Después de un pequeño descanso he vuelto, ya que aún tengo ideas curiosas e interesantes que quiero compartir. Sin embargo esta vez continuaré comentando las muertes cometidas directa o indirectamente por animales, insectos o reptiles antiguos. Te invito a ver primero la parte 1 si aún no la has visto, y si no, pues comenzamos de una vez. Para partir debemos mencionar la torpeza de Toti, ya que una canasta de huevos cayó de la nada, y pues no dudó en comérselos pensando que eran de chocolate, pero en realidad eran de gallina, llevándose una desagradable sorpresa en su estómago. Así es, pequeños polluelos nacieron e iniciaron una fiesta, pero se dio cuenta muy tarde y se murió. Aquí la víctima se repite, sin embargo esta vez no tuvo la culpa. Toti sufre el estrangulamiento de una serpiente verde que inexplicablemente sale de un huevo, rodeándolo y ahorcándolo hasta el punto en el que sus ojos salen de las órbitas, para luego darle una mordida al fresco cadáver. Petunia tuvo la mala suerte de que le cayera una pequeña piscina que parecía inofensiva, pero al poner su patito de hule en ella, por alguna razón un agresivo tiburón naranjo la atrató, comiéndose su cabeza y sacudiéndola, así dejando sus restos esparcidos por toda la sala. Siguiendo con Mime, queriendo demostrar sus poderosos brazos de Hércules quiso levantar una pesa, pero no contaba con la familia de pájaros que se posaron encima. Al parecer fue demasiado el peso acumulado y no aguantó más, partiéndolo a la mitad. Viendo el lado positivo al menos las aves no morirán de hambre. Y para terminar con los smogies tenemos a Discobear. Un cambiador de ropa pasa, dándole a Discobear un traje de cavernícola, con taparabo y un garrote. Está a punto de tocar el timbre de la puerta, pero es aplastado por un t-rex. Discobear sigue vivo, pero la puerta de la casa se abre y sale un raptor, el cual lo destroza con sus filosas garras, hasta dejarlo como pure humano. Romamud no es un personaje que suela morir, gracias a su impenetrable bloque de hielo. Sin embargo esto no siempre fue así, ya que en la antigüedad necesitaba conseguir su alimento para sobrevivir. En una ocasión por accidente le mordió la cola a un dinosaurio, el cual luego lo atacó salvajemente dejándolo con los intestinos a la vista. Después trató de escapar usando sus órganos como lianas, pero no le sirvió de nada ya que un pterodáctilo lo atrapó con su pico, triturándolo entre sus dientes y convirtiéndose en comida para sus crías. Russell queriendo hacerse el capo para impresionar a Heagles en su cita, fue en busca de flores marinas para obsequiarle. Sin embargo no tuvo en cuenta que en el mar había un peligroso rape, el cual es un pez igual de feroz y horrible que yo, que le arrancó la cara para luego devorarlo aunque esto no se ve en pantalla. También es posible que haya asesinado a Heagles pero no está confirmado. Ubipop al parecer tenían un perro como mascota antes de Whistler, el cual también tenía una gran agresividad. El pequeño fue un momento al patio para jugar y barrer, pero el perro le mordió la mano y seguidamente lo persiguió hasta cortarlo en pedacitos, ya que al parecer el canino era fanático de Tetris. Luego le llevó un trozo de carne a su padre, el cual probablemente será su próxima víctima. Y para terminar con esta segunda parte, debemos obligatoriamente mencionar a Dogon e It, un episodio con diversas muertes causadas por animales. Primero ocurren 4 asesinatos de golpe, todas causadas por un enorme calamar morado que atrapa a Handy, Toti, Petunia, y a Snifles, todos los cuales mueren luego de ser asesinados por sus tentáculos, esto fue confirmado por los editores del episodio. Sin embargo más tarde llega el famoso perro Whistler, un problemático animalito que parece inofensivo, pero en realidad es todo lo contrario. Primero ataca a Coop cuando está solo, dejándole graves heridas que probablemente lo terminaron matando. Luego también ataca a Pop, pero Lumpy llega al rescate. Por desgracia se vuelve a escapar, y le da una mordida a las nalgas a Giggles para que posteriormente la remate en la fuente. Este perro siguió dando problemas, más aún cuando escuchó el silbato de Mime que aparentemente lo volvió agresivo, matando a la mole mientras conducía y empapando el auto de sangre. Después vino el turno de Discovear, del cual extrajo sus intestinos para crear su propia correa y luego desechar su cuerpo. Finalmente por si un perro no fuera suficiente, numerosos caminos salieron del camión Drifty y Shifty, quienes lo terminaron devorando por completo, dejando solo sus astas como recuerdo. En fin así concluye este video, y es muy posible que la siguiente parte sea el final. Espero les haya entretenido, y, hasta pronto damas y caballeros. Gracias por ver el video.